Porque ahora van a... Ahora le voy a poner para que cantes todo el dorsal. Cincuenta, setenta, cuarenta y ocho. Cuarenta y uno, sesenta y cinco, cincuenta y tres, sesenta y seis, cuarenta y cinco. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Tiene uno para cada pie? Uno para cada pie, sí. Escucha, que yo cuando llegaré en la última, te voy a recoger el teléctrico. ¿No me lo sabes? Ah, bueno, María, tú te corre aquí. Claro. Y para los vistas, va a ir a 10.000. Lo que pasa es que me sirven en primer barro, un lado del sábado. Que... Que yo no me molesto. Cuarenta y dos, once vueltes. Cinco y dos, sesenta y cuatro, sesenta, cuarenta y cuatro. Cinco y uno, once lueltes. Cuarenta, once lueltes. Cuarenta y nueve, once lueltes. Cuarenta y nueve, once lueltes. 49, 11 vueltas 47, 77 57, 11 vueltas 67, 11 vueltas 58, 11 vueltas 70, 11 vueltas 50, 11 vueltas 48, 11 vueltas 66, 11 vueltas 41, 11 vueltas 42, 11 vueltas 52, 10 vueltas 64, 10 vueltas 60, 10 vueltas 45, 11 vueltas 44, 10 vueltas 53, 11 vueltas 51, 10 vueltas ¿Qué número? 40, 10 y octas 43, 10 y octas 65, 11 y octas 59, 10 y octas 63, 10 y octas 68, 10 y octas ¿Dime qué número es? No, ¿qué va a ser? Es 10.000 Vamos a dar el 36 Vale ¿Cómo se llama? 61, 10 y octas 47, 10 y octas 41, 10 y octas ¿Cómo es? Juan Correal Naranjo Adiós Vale ¿De qué año? 57, 10 y octas 57, 10 y octas 67, 10 y octas El 36 Eh, ¿tengo para los 10, no? Sí Vale, ponle el 36 Mira, ponle... 70, 10 y octas 58, 10 y octas 42, 9 y octas 50, 10 y octas 52, 9 y octas 64, 9 y octas 60, 9 y octas 48, 10 y octas 44, 9 y octas 51, 9 y octas 51, 9 y octas Eh, ¿no te va a grabar? No me acuerdo Sí 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 49, 9 y octas 66, 10 y octas 43, 9 y octas 59, 9 y octas 68, 9 y octas 63, 9 y octas 41, 10 y octas Vamos a 100 por 100, ¿no? 45, 10 y octas 61, 9 y octas 47, 9 y octas 49, 9 y octas ¿Puedes decir el 36, también? Sí, el 36 ¿Qué tal? Ya estábamos todo completo Ahí estamos ya 53, 10 y octas 42, 8 y octas 52, 8 y octas 64, 8 y octas 68, 8 y octas 77, 9 y octas 57, 9 y octas 65, 10 y octas 67, 9 y octas 44, 8 y octas 51, 8 y octas 79, 9 y octas 48, 9 y octas 58, 9 y octas 48, 8 y octas 43, 8 y octas 59, 8 y octas 66, 9 y octas 66, 9 y octas ¿Cómo pone en el dibujo? Sí, pero... ¿Aquí mete el cordón? Sí, mete el cordón Ah, va, va, va Ah, va, va Ah, va, en los dos pies Sí, uno para acá Uno para acá Oye, que hay muras 47, 8 y octas 42, 7 y octas 52, 7 y octas 64, 7 y octas 61, 8 y octas 49, 8 y octas 67, 8 y octas 41, 9 y octas 44, 7 y octas 45, 9 y octas Esto es que tiene una opción Para poner otro monitor Que están dando resultados 51, 7 y octas Lo que queremos Lo que queremos Esta es... Se puede poner una pantalla aquí Y nos va viendo el público 77, 8 y octas 47, 57, 8 y octas 43, 7 y octas 67, 8 y octas 59, 7 y octas 48, 8 y octas 70, 8 y octas 58, 8 y octas 68, 7 y octas 53, 9 y octas 63, 7 y octas 42, 6 y octas 52, 6 y octas 64, 6 y octas 65, 9 y octas 66, 8 y octas 61, 7 y octas 64, 6 y octas 44, 6 y octas 64, 6 y octas 51,6 voltes No lo habia visto nunca? Yo tenia el otro, el patagüito normal El pego es el que tenia 46 voltes 42,6 voltes 59,6 voltes De hecho con el tenia que se instalo con 41,8 voltes 77,7 voltes 67,7 voltes 64,5 voltes 42,5 voltes 52,5 voltes 57,7 voltes 45,8 voltes 48,7 voltes 70,7 voltes 68,6 voltes 63,6 voltes 58,7 voltes 57,7 voltes 65,7 voltes 47,6 voltes 44,5 voltes 49,6 voltes 61,6 voltes 51,5 voltes 66,7 voltes 46,7 voltes 45,5 voltes 43,5 voltes 59,5 voltes 53,8 voltes 64,4 voltes 42,4 voltes 52,4 voltes 65,8 voltes 64,5 voltes 63,5 voltes 68,5 voltes 77,6 voltes 76 voltios, 48, 6 voltios, 64 voltios, 67, 6 voltios, 63, 5 voltios 57, 6 voltios 41, 7 voltios 47, 5 voltios, 58, 6 voltios, 56 voltios 44, 4 voltios, 51, 4 voltios, 45, 7 voltios 49, 5 voltios 61, 5 voltios, 64, 3 voltios, 42, 3 voltios, 52, 3 voltios, 40, 4 voltios 59, 4 voltios, 43, 4 voltios 62, 6 voltios 62, 6 voltios 62, 6 voltios 62, 6 voltios 22, 12 vueltas 68, 4 vueltas 63 vueltas 63, 4 vueltas 75, 5 vueltas 77, 5 vueltas 48, 5 vueltas 67, 5 vueltas 47, 4 vueltas 44, 3 vueltas 51, 3 vueltas 42, 2 vueltas 64, 2 vueltas 53, 7 vueltas 52, 2 vueltas 65, 7 vueltas 8, 12 vueltas 57, 5 vueltas 50, 5 vueltas 58, 5 vueltas 59, 3 vueltas 40, 3 vueltas 49, 4 vueltas 61, 4 vueltas 41, 6 vueltas 45, 6 vueltas 65, 6 vueltas 62, 2 vueltas 62, 2 vueltas 68, 6 vueltas 68, 3 vueltas 66, 5 vueltas 42, última vuelta 64, última vuelta 63, 3 vueltas 52, última vuelta 44, 2 vueltas 51, 2 vueltas 77, 4 vueltas 74, 4 vueltas 48, 4 vueltas 47, 3 vueltas 59, 2 vueltas 59, 2 vueltas 42, 2 vueltas 67, 4 vueltas Hasta por aquí Tony, por este lado 49, 3 vueltas 61, 3 vueltas 54, 58, 4 vueltas 57, 4 vueltas 60, 3 vueltas Mira, ahí viene Cristian 60, última vuelta 60, apunta a última vuelta Cristian ya entra 4, 12 vueltas 8, 13 vueltas 42 Bien, Cristian, bien 64 68, 2 vueltas 64 52, 41, 5 vueltas 65, 6 vueltas 53, 6 vueltas 44, última vuelta, 51, última vuelta, 63, 2 vueltas 45, 5 vueltas 47, 2 vueltas 66, 4 vueltas, 40, última vuelta, 51, última vuelta 73, 48, 3 vueltas 77, 3 vueltas Cuidado, no pisteis los cables, los clavos 60, 49, 2 vueltas, 22, 11 vueltas, 67, 3 vueltas 61, 2 vueltas 58, 3 vueltas, 53, 43, 3 vueltas 68, 1, última vuelta, 57, 3 vueltas 44, 51 Sigo, un poquito, Raúl, sigo un poquito 40, 40, 30, 40, 1, última vuelta 59, 8, 3 vueltas 47, 4, 1, última vuelta 68, 3, última vuelta 41, 4 vueltas 48, 2 vueltas 72, 2 vueltas 66, 3 vueltas 45, 4 vueltas 65, 5 vueltas 49, 1 vueltas 77, 2 vueltas 61, 1 vueltas 67, 2 vueltas 68 58, 2 vueltas 52, 2 vueltas 52, 2 vueltas 57, 2 vueltas 47 67, 2 vueltas 69, 2 vueltas 69, 2 vueltas 69, 3 vueltas 69, 3 vueltas 69, 3 vueltas 69, 3 vueltas 69, 4 vueltas 69, 3 vueltas 69, 4 vueltas 69, 4 vueltas 69, 4 vueltas 70, 4 vueltas 69, 5 vueltas 69, 5 vueltas 69, 5 vueltas 69, 5 vueltas El 49, cuidado con la cámara, la cámara 48, última vuelta, 41, 3 vueltas, 49 61 71, última vuelta 77, última vuelta, 66, 2 vueltas El 48 y el 70 tienen que entrar Y 77 Y lo que más le queda, otra vuelta más 67, última vuelta 58, última vuelta 45, 3 vueltas 51, última vuelta 65, 4 vueltas 52, 9 vueltas 57, última vuelta ¿Qué está pasando el 22 por allí? Y lo está pillando Si pasa muy cerquita, se pilla Claro Lo está escuchando Y sigue pasando Lo voy a descalificar 48 48 70 57 77 41, 10 vueltas 58 68, 66, 80, 67, 50. Ah, vale, vale. Ah, vale. Ah, vale, vale. Ah, 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 vale.